Con buenas expectativas se encuentran algunos comercios en la ciudad de Estelí, previo a la celebración del Día del Amor y la Amistad, quienes desde ya se han preparado con una variedad de ofertas para esta fecha. Nosotros le ofrecemos regalos para la persona especial. Tenemos peluches, chocolates, tarjetas con dedicatorias para el amor. Tenemos bastante producto para la pareja ideal. Tenemos vino, tenemos peluchitos con perfumes, con chocolate, tenemos cojines. Aquí pueden encontrar mucha variedad. Detalles como arreglos, chocolates y tarjetas no pueden faltar para quienes deciden dar un presente a esa persona especial en esta fecha, por lo que este establecimiento también ofrece la opción de personalizarlos. Tenemos este tipo de chocolate, que es un chocolate fino, si usted ve, hay para todo tipo de cliente. Tenemos esta que le sale a 115 Córdoba, trae buen chocolate. Y si usted ve la presentación, así también lo ofrecemos. Este es un nuevo estilo que nos vino ahorita. Esto le cuesta 350, trae buen chocolate. La cajita le puede servir para muchas cosas. Tenemos también, miren, a 750, hay de 500, hay de 285, hay de... Ah, tenemos tacitas, miren, de 110 Córdoba, hay de varios precios. Yara Flores manifiesta que en este 2021 los precios de los productos se mantienen. Nosotros tenemos precio normal, no hemos aumentado precio, tenemos todo al alcance del bolsillo del cliente, la atención nos atendemos bien, si nos dicen, si le podemos ayudar en algo, asesorarle, nosotros le asesoramos. Detalles Mil Gustos se encuentra ubicado de Ferretería Rufino González, cuadra y media al sur, y les espera para atenderles. De 8 de la mañana a 9 de la noche. ¿Qué invitación al público a que esté su mejor opción para comprarse regalos? ¿Qué los esperamos? Que aquí estamos para atendernos. Estamos ubicados en la Ferretería Rufino González, cuadra y media al sur. Con imágenes de Bayron Pérez para Noticiero Telenorte les informó Dania Rizzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!